Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios. Eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Estimados vecinos de Panagachel, hoy domingo 17 de mayo, me dirijo nuevamente a ustedes, diciéndoles que con la ayuda, respaldo y bendición de Dios, saldremos adelante. Hoy les daré a conocer las disposiciones emanadas de la actualización de protocolo de la Comisión de Vías de Acceso y Seguridad Municipal. A la opinión pública del municipio de Panagachel y autoridades de las alcaldías de los municipios de la Cuenca del Lago de Atitlán, que por diferentes circunstancias viajan a este lugar, hacemos de su conocimiento que para el resguardo de la salud de nuestros ciudadanos, entran en vigencia las disposiciones siguientes. Número uno, vías de acceso lacustre. Están autorizados para ingresar a las personas con emergencias comprobables previo a autorización de su municipalidad de procedencia en coordinación con la municipalidad de Panagachel. B, personal de salud pública e instituciones del Estado que se encuentren en servicio previo a enviar un listado autorizado por la municipalidad de procedencia a la municipalidad de Panagachel. Se restringe de forma temporal, número uno, el ingreso de lanchas de carga de materiales de construcción hasta nuevas indicaciones. Número dos, en todas las lanchas el traslado de bebidas alcohólicas para consumo personal o comercial. Número tres, el traslado de personas de la tercera edad, personas en estado de gestación, así como niños y niñas, a excepción de casos de emergencia comprobados. Y número cuatro, el ingreso de las embarcaciones con procedencia de todos los municipios de la cuenca del lago de Atitlán, a excepción del municipio de Santa Cruz La Laguna, por el tiempo de una semana, comprendida del 18 al 21 del presente mes. Se prohíbe el ingreso de las embarcaciones con procedencia de todos los municipios de la cuenca del lago de Atitlán, a excepción del municipio de Santa Cruz La Laguna. Se dejará el ingreso únicamente para este municipio Santa Cruz, La Laguna, Jaibalito y Tsununá. Se autoriza la cantidad de ocho lanchas los días, lunes, martes, miércoles y jueves. La coordinación con las asociaciones quedan de la siguiente manera. Lunes y martes, la logística de traslado de personas es la asociación de Panajachel. Miércoles y jueves, la logística de traslado de personas es la asociación de Santa Cruz La Laguna. La municipalidad de Santa Cruz La Laguna deberá enviar a dos personas debidamente identificadas con gel y termómetros para que apoyen en el ordenamiento de sus propios vecinos en el acceso lacustre. Vía de acceso terrestre, están autorizados para ingresar los vehículos y transporte pesado que trasladen alimentos perecederos y no perecederos, solicitando que todos sus productos estén sanitizados, presentando un documento de la entidad que ha realizado este proceso. Se restringe temporalmente el ingreso a los camiones que transportan materiales de construcción, cobradores de crédito, vehículos que transporten bebidas alcohólicas y bebidas gaseosas. La vía de acceso de Tierra Linda a un costado del puente ubico queda totalmente cerrada. Recordatorio a la población panahachelense que mientras trabajamos para ustedes por su salud, deben quedarse en casa, lavarse constantemente las manos con abundante agua y jabón u otro producto que desinfecte así como el uso de la respectiva mascarilla. Estamos en tiempos difíciles, mas nunca hemos perdido la fe y agradecemos a cada uno de ustedes por ese esfuerzo, por ese apoyo que siempre nos han brindado. En esta ocasión seguimos pidiéndole a Dios Todopoderoso por este hermoso pueblo de Panahachel y seguros estamos que juntos saldremos adelante. Sigamos adelante con la fe puesta en Dios.